La creatividad para mí es expresar tus pensamientos o sentimientos en arte, pero no solo en dibujos, en esculturas, en obras de teatro, etc. Es dar alas a los niños o entregarles diferentes soportes a través de los cuales ellos luego puedan explorar y responder a diferentes preguntas. Imaginarse las cosas de una forma diferente. Relacionar diferentes cosas que hasta ahora podíamos no haber visto en la relación. Creo que es importante para el día a día porque te ayuda a resolver problemas. No aburrirse siempre y para poder divertirse con muchas cosas diferentes. La creatividad en un centro engloba absolutamente todo. Salirnos de esa caja, cada individualidad, qué es lo que quiere manifestar y cómo se quiere manifestar. Porque si no hubiera creatividad todos haríamos lo mismo y si hacemos todos lo mismo nos inventarían muchas cosas como las vacunas que nos mantienen con vida. Podemos ser creativos a la hora de dar clase, a la hora de gestionar el aula, a la hora de evaluar. Colorea este dibujo. No. Crea tu dibujo, colorea tu dibujo y habla sobre tu dibujo. Tocamos muchos instrumentos. Por ejemplo, el cascabel. A mí me parece que son bastante creativos porque hacen proyectos bastante chulos. Araceli nos hace muchos juegos de mesa para que juguemos en los grupos para estudiar matemáticas, lengua. Estamos haciendo un proyecto que es vamos a hacer un restaurante. Araceli tiene un rincón que se llama Stranger Maths, que como sabe que a varios alumnos nos gusta Stranger Things, pues lo ha puesto así. Quizá muchas veces nos dificulta la creatividad el estar muy estructurados y muy encasillados en un currículo que tenemos que seguir a rajatabla y que al final nos ahoga un poco. Buscar recursos, buscar ideas, al final necesita de tener tiempo para informarte, para comentarlo con otros compañeros, para aprender. Es bastante más fácil que sea así todo creativo porque es más fácil de aprender cosas. Cuando jugamos en grupos estamos más concentrados porque tenemos eso de que queremos jugar. Me gusta mucho pintar. Pues el programa de educación responsable lo que ha supuesto en el centro es un cambio. Al estar todos los recursos muy bien organizados nos ahorra muchísimo tiempo de investigación, de búsqueda y son recursos que funcionan muy bien y que te ayudan a ser sistemático. El recurso del coro de las emociones está súper secuenciado y pensado cada canción para el nivel educativo al que está destinado y luego lo más importante es que cantan todos. Desde el proyecto de ELE fomentamos la creatividad ya que ellos son capaces de buscar distintos finales a los cuentos y también trabajamos la parte emocional. Sí que te ayuda, sí que te recuerda a ser creativo, no seas como los demás, tus emociones te hacen fuerte, no débil. Nos ayudan a entender un poco nuestras emociones. La creatividad, mucha gente por ejemplo pensaba que era pintar bien y tal y eso no es todo. El hablar de emociones es algo sano, es algo que debemos de hacer, no ocultar esas emociones. Creo que tiene que ser una filosofía de centro el apostar por ello.